La menor Celeste Tranquilino Hernández, quien se encontraba desaparecida desde hace 41 días, fue localizada con vida. La joven de 16 años ya se encuentra con su familia. La última vez que se había visto a la menor fue el 31 de marzo en el municipio de Juárez. El padre de Celeste informó a través de sus redes sociales que la joven fue encontrada el 10 de mayo. Agradezco a toda la gente que se sumó en compartir la ficha de búsqueda de mi hija, esa gente que nos ayudó igual en las calles y a volantear, a las autoridades estatal, municipal y al grupo Jevi, que todo este tiempo nos apoyaron con su búsqueda. Y hoy, 10 de mayo, dimos con la localización de mi hija Celeste. Muchas gracias a todos ellos. También fueron localizadas Katia Michelle Cruz Pardo, de 16 años, Naydelina Cenet González Campa, de 16, Estrella Hernández, de 14 años, quienes desaparecieron en Apodaca, Monterrey y Santa Catarina, respectivamente. Cintia Salazar, Noticias 28.